Tenemos que comprender el proceso del crecimiento espiritual. En el crecimiento espiritual hay cinco niveles que se ajustan a los cinco propósitos de Dios para nuestras vidas. El nivel más elemental es la adoración, que es lo que hacen la mayoría de los cristianos en todo el mundo, reunirse los domingos o el fin de semana para adorar a Dios, escuchar la palabra. Lo tenemos que hacer todos. Al recibir a Cristo nacemos de nuevo, nos convertimos en recién nacidos espirituales y necesitamos de eso. Pero el crecimiento espiritual es motivado, el crecimiento espiritual es intencionado. Debemos nosotros crecer. Dios manda en su palabra que crezcamos espiritualmente. El congregarnos todos los domingos no nos va a traer crecimiento espiritual a menos que nosotros intencionalmente lo procuremos. Por eso esta serie de cursos y esta es la razón por la cual vamos a estar considerando esto. El segundo nivel es el de la comunión, el compañerismo. De allí debemos crecer al tercer nivel, que es el discipulado. Del discipulado tenemos que crecer al ministerio. Y del ministerio tenemos que crecer al evangelismo, que es la meta del crecimiento espiritual, que todos y cada uno ganemos a otros para Cristo y los edifiquemos repitiendo el proceso. En la adoración es cuando alguien recibe a Cristo y se reúne los días domingos o los fines de semana. Todos empezamos por allí. Pero cuando conscientemente procuramos el crecimiento espiritual, podemos llegar al nivel de la comunión, que es cuando nos bautizamos, nos comprometemos con la iglesia, empezamos a participar de la cena del Señor y nos congregamos no nada más una vez por semana, sino cada vez que hay oportunidad, hasta llegar a congregarnos diario. Eso nos lleva a crecer al discipulado. Es cuando desarrollamos los cuatro hábitos del discípulo, que es el devocional diario, que consiste de un tiempo de oración y de palabra para Dios cada día. El disipularnos, estudiar la Biblia a través del compañerismo, el diezmar y el ofrendar. Esto nos lleva al crecimiento, al ministerio, que es cuando descubrimos la forma única como hemos sido diseñados por Dios. Descubrimos nuestro llamado, nuestros dones, nuestros talentos y empezamos a servir a Dios en la iglesia y a los necesitados. Y eso nos lleva a descubrir nuestra misión, que es el nivel cuatro, en donde dedicamos el resto de nuestra vida y todo lo que hacemos a evangelizar, a esos que ganamos para Cristo los entrenamos y a esos que entrenamos los enviamos a repetir el proceso. Ganar a otros para Cristo y entonces llevarlos a que se reúnan a la adoración y luego procurarles para que conscientemente crezcan y se bauticen y participen de la cena y el proceso se repita. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video